Un elenco estelar Una historia que traspasa las barreras del tiempo Una película puertorriqueña que tienes que ver ¿Tú crees la información? Siento que conozco a ese hombre Me da la impresión de que te conozco desde hace siglos Lo tenemos Sacar de las tumbas los muertos es cometer delitos ¡No! ¡Cuidado! Siempre te amaré Espérala pronto Por Univisión Puerto Rico